Hello hello my friends en esta ocasión vamos a hablar sobre un efecto de transición que ha salido en estos últimos días para virtual dj nos vamos a configuración en configuración para aplicaciones en aplicaciones vamos a efectos y en efectos vamos a transiciones este es el efecto multitrans ya hay una nueva actualización entonces ahorita más tarde lo actualizaré en estos momentos no porque estoy grabando el vídeo y lo tengo precargado entonces vamos a explicarlo como ustedes pueden ver en la imagen estos son los tipos de transiciones que el efecto puede hacer y esta fue una de las cosas que me gustó me impactó ya que los demás efectos pues solamente hacen una un elemento una transición pero este podemos hacer que haga varias automáticamente entonces vamos a ver cómo es el funcionamiento estamos aquí en la ventana de vídeo y en la ventana de vídeo vamos a bajar bueno ya estaba bajo el máster para que youtube no nos vete el vídeo y listo en la sección de transición pues entonces lo seleccionamos aquí ya está y también abrimos la pestaña dando clic en la tuerquita y se nos abre aquí en este lado la pestaña de configuración como ustedes pueden ver tenemos un botón de reversa quiere decir que el efecto o la transición la va a ser de reversa o sea al revés listo esta perilla que nos permite modificar entre diferentes efectos que ya están configurados el zoom el background y bueno aquí están todos el tipo de escala si lo queremos modificar aquí hay varios tipos de escala con respecto al radio del vídeo que esté jugando si lo queremos apagar o queremos tener alguno en especial escale out y escale new pues escale out nos toma la referencia escala del vídeo que sale y escale new pues la referencia escala del vídeo que entra y el botón de random que si lo activamos pues nos va a cambiar cada vez que hagamos una transición el efecto entonces ejemplo si lo dejamos acá sin random vamos a hacer la prueba ahí están los vídeos fíjense en la pantalla central y listo vuelve el mismo efecto el mismo efecto el mismo efecto el mismo efecto ok pero si le damos random perdón pues pues ya nos va a cambiar el efecto ok leí acá también efecto y fíjense nos cambio el efecto vuelve nos cambia el efecto otro efecto otro efecto listo listo entonces de esa forma podemos dejar este efecto y él automáticamente cada vez que hagamos un cambio pues nos va a hacer un efecto diferente de mezcla el zoom el zoom ok entonces espero que les haya gustado espero que lo descarguen lo prueben ya hay una actualización vamos a ver si pronto trae más efectos o más estabilidad y eh nada no olviden dejar sus comentarios diciendo que tal les parece este nuevo efecto de transición para virtual dj bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden no olviden no olviden no olviden suscríbete si